Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León en la jornada de ayer ponen de manifiesto que han sido un total de cinco personas las dadas de alta en el hospital de Medina del Campo desde que se conociera el primero de los casos de COVID en dicho centro. Tal y como apunta el Instituto Vasco de Estadística se entiende por alta hospitalaria el cierre de un episodio atendido en el área de hospitalización u hospital de día quirúrgico que puede venir dada bien por curación o mejoría o por el traslado a otros centros hospitalarios por fallecimiento o por el mecanismo de autorización voluntaria de la propia persona lo que se conocería como alta voluntaria. Dado que el concepto de alta engloba todas estas minuciosidades y puesto que en Medina del Campo carece de UCI pues cuenta con REA su hospital la mañana de ayer se le trasladó la pregunta a la consejera de salud de Castilla y León Verónica Casado sobre la especificación de dichos cinco altas en el centro hospitalario de la Villa de las Ferias con la finalidad de conocer si corresponden a traslados o mejorías. Ante esta situación Casado respondió a lo siguiente. Paula de la Fuente de la Voz de Medina y Comarca ¿podría aclarar si las altas producidas en el hospital de Medina del Campo corresponden a curaciones o mejorías en los pacientes o bien a traslados a otros centros hospitalarios? Bueno aquí de verdad me van a permitir que no pueda concretar este dato no podemos ir estamos recogiendo todos los datos pero no podemos irnos al pequeño dato tenemos que trabajar con datos grandes tenemos que trabajar con tendencias y evidentemente ese dato lo tendremos en un momento determinado se podrán publicar pero ahora mismo permítanme que no vaya datos pequeños. Ante la situación excepcional provocada por el COVID-19 el Ayuntamiento de Medina del Campo comunica a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías en relación a la actividad formativa del aula mentor que aunque se ha suspendido la actividad presencial se mantiene la atención telefónica y online por parte de la responsable del aula así como el seguimiento tutorial de los alumnos para la realización de los cursos en el número de teléfono 667 78 70 91 al que también se podrán enviar un whatsapp también por el correo electrónico medinadelcampo arroba aulamentor punto es o a través de aulamentor arroba a y teo guión medinadelcampo punto es además se da la opción de que se puedan incorporar nuevos alumnos y alumnas dado que la matrícula se puede formalizar vía online los cursos y su contenido se pueden consultar en la web oficial www.aulamentor.es Por otro lado el Ayuntamiento de Medina del Campo y la empresa EISA que gestiona el servicio de los aparcamientos en superficie de la localidad han llegado a un acuerdo para la suspensión de la hora a partir de mañana jueves 26 de marzo hasta que dure el estado de alarma o cualquier otra situación que haga retomar dicho servicio La plataforma del corredor atlántico continúa su curso y por ello las propuestas continúan encima de la mesa el hecho de que la villa puede erigirse como centro neurálgico de los movimientos comerciales sigue siendo una de las máximas de dicha plataforma este vídeo es una de sus últimas creaciones El corredor atlántico es un corredor ferroviario de pasajeros y mercancías que conecta a los puertos de la fachada atlántica con el interior y el resto de Europa pertenece a la red básica de la red trans-europea de transporte debe estar finalizado antes del año 2030 junto con el corredor central y el corredor mediterráneo serán las tres principales redes de transporte tanto de personas como de mercancías de la península ibérica con el resto del continente europeo ¿Qué ciudad estratégica dentro del corredor cuenta con las características perfectas para la instalación de una plataforma logística? ¿De qué manera y por qué saldría beneficiada tanto esta ciudad como el proyecto con su implantación en ella? ¿Cuáles son esas características que hacen tan importante a esta ciudad? Con una población que asciende a más de 20.000 habitantes y un hospital comarcal que atiende a 65.000 personas es la segunda economía de la provincia posee juzgados, seguridad social, hacienda, oficinas de correos y representación de las entidades bancarias más importantes además cuenta con una excelente ubicación geográfica ya que se encuentra a menos de 100 kilómetros de 5 capitales de provincia de Castilla y León a 159 kilómetros de Madrid y a 65 del aeropuerto de Villango y junto a ella discurre la autovía A6 o del noroeste Medina del Campo es también una villa privilegiada por su patrimonio su centro histórico, el turismo, la industria del mueble o la gastronomía desarrollando una gran agenda cultural a lo largo de todo el año y como no, por sus magníficas infraestructuras ferroviarias con más de 100 años de antigüedad la famosa estación de ferrocarril de Medina del Campo presume de ser uno de los nudos más importantes de la península Reúne una serie de servicios que la elevan a un primer plan tales como un amplio aparcamiento Locales para despachos Equipo de línea Equipo técnico de enclavamiento Subestación eléctrica Fibra óptica Un edificio de 3 plantas para futuras oficinas y acceso directo a la autovía A6 En cuanto a su área técnica la estación ocupa una superficie de 18 hectáreas Posee 24 vías de las cuales 7 sirven de estacionamiento y paso de trenes 4 de recepción maniobras y paso de trenes de mercancías 10 de estacionamiento de trenes de mercancías 2 de carga y descarga una vía larga de 578 metros zona de carga y descarga y una vía de mango de conexión Su área logística dispone de una vía y depósito de carga de máquinas 10 un descargadero una vía de báscula para pesaje de trenes de mercancías un taller de gestión de maquinaria ferroviaria gestionado por COMSA muelle de carga y descarga y dos silos con vía de acceso con entrada lado Zamora-Salamanca y Valladolid Por todo el mundo es conocida la importancia del enlace ferroviario de pasajeros y mercancías de esta estación capaz de conectar Salamanca con Fuentes de Olloro con Portugal y sus puertos Zamora con Galicia y por lo tanto con los puertos del Atlántico y Cantábrica Madrid con el corredor mediterráneo y el sur de España y Valladolid con el norte de España y Francia Es paso obligado del corredor atlántico en su recorrido peninsular Irún, Medina del Campo, Lisboa ¿Cuál es la propuesta de implantación como plataforma logística intermodal por parte de Medina del Campo? Medina del Campo propone para la mejora del corredor atlántico y para su propio desarrollo una plataforma intermodal de transferencia de mercancías Esta se desarrollaría muy cerca de la estación y estaría unida a ella a través de la vía Mango ya construida Ocuparía parte del pago de las flaguillas con una superficie de 210.000 metros, siempre con posibilidad de poder ser ampliada Este complejo ferroviario tendría acceso directo a la autovía A6 y constaría básicamente de un muelle de carga y descarga de mercancías y una playa con al menos 5 vías para la recepción y expedición de trenes dedicando una de ellas a mercancías peligrosas Alrededor se desarrollarán polígonos y zonas donde los operadores logísticos puedan realizar su actividad Con esta infraestructura y pequeñas modificaciones en las de asistentes Medina del Campo sería un nuevo terminal de referencia en el corredor que junto con la nueva estación de alta velocidad dinamizaría toda la comarca denominada por la Junta de Castilla y León como zona de primera El Ayuntamiento de Medina del Campo ha suspendido temporalmente y hasta que se reanude el servicio el pago de los recibos de las escuelas infantiles Castillo de Colores y San Francisco La Escuela Infantil Castillo de Colores, durante estos días, tramitará a las familias el cobro correspondiente a los 13 días del mes de marzo en los que estuvo abierto el centro Por su parte, la Escuela Infantil San Francisco realizará una compensación económica de los 18 días naturales en los que no se prestó el servicio en el siguiente recibo una vez que se proceda a la reapertura y funcionamiento del centro Por su parte, el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género continúa durante este estado de alarma en Medina del Campo Desde el Centro de Acción Social del Ayuntamiento de la Villa continúan dando dicha atención, apoyo y asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género dado que los servicios de emergencia y acogida a víctimas de maltrato han sido declarados esenciales ante la situación de especial vulnerabilidad de estas víctimas Los servicios prestados por el CEAS son los siguientes Atención telefónica de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde El teléfono es el 983 81 21 70 y también el 667 72 75 72 También podrán comunicarse a través del correo electrónico rosa.vegas.ayt o guión medinadelcampo.es La emisora de radio Onda Medina se suma a la programación dinámica ante este periodo de estado de alarma Por ello, y en coordinación con la policía local dentro del programa Agente Tutor se pone en marcha una serie de juegos infantiles a través de las ondas bajo el nombre Medina del Campo se queda en casa De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana la policía local se desplazará por las calles de Medina del Campo con un coche oficial, también con las luces de emergencia encendidas y lanzando mensajes informativos para los ciudadanos Los niños participantes, desde sus ventanas o balcones saludarán al vehículo de la policía y realizarán una foto Dicha foto se enviará a través de WhatsApp al número de teléfono 623 39 46 41 A su vez, dirán la calle por la que han pasado y el significado del mensaje emitido a los ciudadanos De igual modo, se adjuntará el nombre y la edad del niño teniendo en cuenta que el número de teléfono con el que se envía el WhatsApp se tomará como contacto de posible ganador Del mismo modo, también se tienen preparados otros premios para los mejores relatos realizados por niños ilustrados a su vez con dibujos Donde se contará lo más positivo que se ha conseguido durante este reto Dicho relato y dibujo se enviará al correo electrónico También hay que tener en cuenta que se tendrá una extensión máxima de un folio por las dos caras, incluyendo dibujos y texto Desde la emisora, también invitan a los oyentes a enviar a través de WhatsApp la historia de uno de sus recuerdos más felices para así contar con relatos amables durante el periodo comprendido entre las 12 y media y 2 del mediodía El ciudadano lo realizará a través de WhatsApp bien en texto o bien en audio a través del número de WhatsApp de la emisora 623 39 46 41 Asimismo, los informativos harán un balance de todo lo ocurrido en Medina del Campo y Comarca a partir de las 12 de la mañana hasta las 12 y media Mañana mismo se producirá una videoconferencia del sector empresarial de Medina del Campo para abordar la transformación digital ante el COVID-19 Justo a las 12 de la mañana dará inicio dicha conferencia dirigida a empresas que quieran optimizar y mejorar las ventas en el e-commerce así como formular su propio departamento de marketing online Para ello, los interesados se podrán inscribir a través del correo electrónico empresas arroba medinasopin.es o en el teléfono 693 902 659 La Mancomunidad Tierras de Medina continúa trabajando en medidas preventivas contra el COVID-19 en distintos pueblos como Alaejos, Castrejón de Trabancos, Siete Iglesias de Trabancos y Rubí de Bracamonte Asimismo, La Mancomunidad agradece a Ferrovial, a sus trabajadores, a los ayuntamientos, a las corporaciones y a los técnicos municipales la ayuda a la hora de desinfectar las calles Y por otro lado, en la mañana de ayer, David Rivera, teniente alcalde del municipio de La Seca confirmaba a través de un comunicado en las redes sociales el primer caso por COVID en el municipio El paciente se encuentra ingresado en el hospital de Medina del Campo y la familia asegura que se encuentra bien aunque están en cuarentena por el protocolo de prevención ¿Sabe qué momentos son los más precisos para lavarse las manos? El Ministerio de Sanidad nos lo cuenta Los titulares de la prensa digital La voz de Medina Digital UPA urge al Gobierno y a la Junta a adoptar medidas para el sector ganadero La Junta de Castilla y León lamenta la muerte de una médica en la provincia de Salamanca El Fero 12 atiende al ciudadano que ha gestionado esta semana 20.800 consultas con un 75% de ellas referentes al ERTE Nava del Rey, el Ayuntamiento agradece a sus agricultores su ayuda por desinfectar las calles Hoy Medina del Campo amanece soleado con temperaturas de 13 grados Por el momento nos esperan precipitaciones en la villa y a lo largo de la jornada durante las 8 hasta la madrugada contaremos con unos 3 grados Para mañana jueves se prevén de nuevo temperaturas similares a las de hoy a pesar de que en el amanecer de dicha jornada contaremos con temperaturas bajo cero de menos un grado La AME también nos informa de que a lo largo de la mañana contaremos con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 11 grados Atendiendo a la jornada del viernes el cielo amanecerá totalmente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados A partir del fin de semana, el domingo, se prevén las primeras precipitaciones tal y como ha informado la AMET A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional Hola, ¿qué tal? Este miércoles persiste la inestabilidad en el este y sur peninsular con precipitaciones como podemos observar en el mapa aunque irán a menos tanto en la comunidad valenciana en la región de Murcia también en la provincia de Almería se extenderán por el contrario al interior de Castellón y también a Cataluña Unas precipitaciones incluso en forma de nieve en torno a una cota de 900.200 metros tanto en la zona de los Pirineos también en la ibérica turolense y en el interior de Castellón Unas precipitaciones que ya de cara al jueves tenderán a remitir en puntos del interior también en el sur de Andalucía la mayor inestabilidad se concentrará en el noreste peninsular y también en las Baleares Vamos a ver cómo hemos amanecido durante esta jornada a través de las imágenes entre el Meteosat con abundante nubosidad en el tercio de este peninsular también en el extremo sur con precipitaciones que nos dejaban acumulaciones de 26 litros por metro cuadrado por ejemplo en Algarrobo, Málaga y en el resto de la península como podemos comprobar cielos menos nubosos mayor estabilidad De cara a las próximas horas en el mapa de superficie podemos comprobar cómo seguiremos con aire frío en altura unido también a un viento de origen marítimo que nos dejará esa inestabilidad en el noreste peninsular también en las Baleares todo ello con descenso térmico Este miércoles acabaremos la jornada como decimos muy pendientes sobre todo de las nevadas en la zona de los Pirineos por ejemplo en torno a los 1000 metros se podrían acumular 5 centímetros de nieve también en torno a los 1300 metros en la ibérica turolense alrededor de los 8 centímetros de nieve y en el interior de Castellón alrededor de los 900 metros también 4 centímetros de nieve Se irá formando igualmente nubosidad de evolución en puntos del interior que nos dejarán chubascos también en el sur de Andalucía mayor estabilidad tanto en Galicia al igual que en la meseta norte y en cuanto a los archipiélagos cielos nubosos también con precipitaciones en las Islas Baleares al igual que en las Islas Canarias allí con nubosidad y también con lluvia sobre todo en las islas más occidentales de cara al jueves como comentábamos seguiremos todavía con esas nevadas con una cota en torno a los 900 metros en la zona pirinaica donde se podrían acumular esos 5 centímetros de nieve también 1000 metros en la ibérica 1800 en la cordillera también en Subbética mayor estabilidad en el tercio oeste peninsular como podemos observar con ambiente soleado soplará fuerte también el poniente lo hará en el mar de Alborán y en cuanto a los archipiélagos seguiremos con esas lluvias persistentes cielos grises en las Islas Baleares al igual que en las Islas Canarias donde contaremos con abundante nubosidad ya de cara a la tarde contaremos con mayor nubosidad también con precipitaciones que pueden ir incluso acompañadas de tormenta de cara a la tarde volviendo a la península todavía mayor estabilidad en el tercio oeste peninsular con ambiente soleado la mayor inestabilidad como decimos en el noreste peninsular y también en las Baleares con esos cielos grises y también esas nevadas en puntos del Pirineo terminamos hablando de las temperaturas bajan las mínimas vuelven las heladas que serán más intensas sobre todo en la zona de los Pirineos valores por debajo de los cero grados por ejemplo con un grado bajo cero en Palencia también en Valladolid en Salamanca dos grados bajo cero en Soria incluso tres grados bajo cero en Vielle en cuanto a las temperaturas máximas descienden en Galicia también en el Cantábrico en la Meseta Norte valores que no superan los 19 grados en Urense 15 en Acoruña 13 en Oviedo en Bilbao también en Huesca se recuperan en el sureste peninsular en Elevante con esos 17 grados en Valencia 19 también en Murcia al igual que en puntos de la mitad sur alcanzando los 19 grados en Cáceres 21 en Badajoz incluso 23 en Málaga y en Sevilla nada más por nuestra parte como siempre si quieren más información ya saben consulten en nuestra página web